Tiempo ya para los deportes en la 8, un gol a favor únicamente en 4 partidos, 3 en contra, una de las realidades, esa falta de contundencia que está sufriendo la cultural en la semana de preparación de un partido que puede ser trampa porque el sábado espera el sextado en las llanas que todavía no ha marcado ningún gol. Y en nuestro recorrido semanal por la actualidad de la tercera federación, llama la atención lo bien que ha arrancado la Virgen del Camino con nueve fichajes, jugadores de calidad, buena imagen en la jornada inaugural ante el Coco del Grupo, ante el Salamanca y victoria contundente a domicilio 1-4 en Almazán en una semana de derbi porque el sábado llega a Dominicos el Júpiter. Ser más contundentes en ambas áreas es la primera reflexión a la que invitan los partidos en estas cuatro jornadas de la cultural. Uno de los jugadores que ha reconocido la necesidad de mejorar en esta parcela es el portero Miguel Bañuz. Aunque todavía es muy pronto, los números cantan. La fiabilidad defensiva de la cultural en las primeras tres jornadas se ha diluido con la última derrota ante Osasuna B. Solo un gol a favor y tres en contra en cuatro jornadas con tres partidos ya sin conocer la victoria. Y yo como portero pues también estar un pelín más acertado seguramente porque las dos que me tiran pues me las han metido y al final como portero pues te vas disgustado porque te vas con ese mal sabor de boca. La necesidad de ser más contundentes en las áreas es clara para no ver al equipo como ahora en la zona baja un solo puesto por encima de la zona de descenso. Que entre todos vamos a remar porque hay un muy buen grupo, hay gente que tiene mucha ambición de mejorar en el fútbol y creo que en las siguientes jornadas va a venir un empujón entre todos para sacar pues una serie de resultados que nos aúpen en la clasificación. Siguiente oportunidad encestado el sábado en Las Llanas, espera un equipo con solo dos empates y sin marcar todavía un solo gol en cuatro partidos. Bajamos dos categorías, gran arranque de la Virgen del Camino en la tercera federación, muchos fichajes de jugadores que van a ser importantes y todo en la semana en la que llega el derbi el sábado, el Júpiter visita Dominicos. Estamos teniendo buenas sensaciones que ya venían en pretemporada porque nuestra pretemporada la verdad que había sido bastante buena y estábamos contentos con la plantilla que habíamos hecho este año y bueno, es verdad que eran dos partidos muy complicados, con un comienzo complicado para nosotros pero que el equipo ha respondido muy bien y bueno, hemos sacado cuatro puntos y dos partidos en los que hemos sido superiores. Es una de las notas positivas, de que un campo muy difícil contra un rival que en casa siempre ha sido un equipo muy difícil de batir y que se nos pone el partido muy cuesta arriba en el minuto uno con el gol que encajamos. Hemos tenido muchas incorporaciones, que el año pasado acabamos con la plantilla muy justa y nuestra apuesta sigue siendo la misma, de fichar jugadores que vengan a darnos ese plus de calidad y contrastados, acertar bien en esos jugadores como lo que hemos firmado este año y luego dar cabida a la gente joven que viene con ganas, gente que sale de juveniles y que quieren hacerse un hueco en la categoría y que quieren seguir creciendo el fútbol y que bueno, son las apuestas que hace la Virgen y bueno, el año pasado nos salió bien y esperemos que este año poco a poco pues esos jugadores vayan adaptándose y puedan pues acabar dando muy buen rendimiento. Están en rodaje, sobre todo equipos que vienen con un entrenador nuevo, con muchos jugadores nuevos. Es verdad que el partido de Ponferrada hicieron un gran partido con mucha efectividad, un partido muy intenso y el otro día hay un partido muy igualado contra el Santa Marta en el que cualquiera de los dos equipos podría haberse llevado el partido. El Santa Marta aprovechó un balón parado. Nosotros en casa tenemos que ser dominantes independientemente del rival. Fuimos la primera jornada con el Salamanca, que es a priori uno de los favoritos para esa primera posición y tenemos que ser todas las semanas así. No sabemos especular y no tenemos un equipo para jugar a otra cosa que no sea ir a por el partido con presiones altas. Hablamos ahora de Balomano, cambiamos de balón porque el Ademar prepara el partido de nuevo como local en Astorga del próximo sábado. El equipo de Dani Gordo jugará a las seis y media precisamente ante uno de los ex equipos del actual técnico marista, el Balomano Nava. Al igual que ocurriera el día de Puente Genil, el club y el ayuntamiento han programado desplazamiento en bus gratuito con salidas a las 12 y a las 5 de la tarde para los aficionados que prefieran no desplazarse en sus automóviles particulares. Y en lo deportivo, la revalida de ser más listos en los finales, al margen de polémicas arbitrales para sumar la primera victoria. De momento, el equipo lleva dos empates consecutivos. Ver una ciudad prácticamente llena de bicicletas es sin duda un anhelo para muchas personas. Afortunadamente, al menos hay días como el de la bici que organiza el Corte Inglés, que nos permite ver a gentes de todas las edades que por un día dejan el coche aparcado. Pues papeletas tenemos consumidas más de 4.000, 4.500, 4.400. Lo que pasa que ya sabes, sobre todo cuando está el tiempo así, mucha gente se anima luego sin inscribir, otros ven que anoche que está nublado y se hacen otros planes, pero vamos, esperamos como todos los años llenar León de bicicletas. Al final, el Corte Inglés siempre con la sociedad leonesa fomentando valores como el del deporte. Eso es, el deporte, el deporte familiar, el deporte de base y actos como este, que está centrado sobre todo en la movilidad sostenible, además tenemos una ciudad que es una maravilla para la bicicleta, porque es mayormente llana, no hay grandes distancias. Si ya habéis logrado con las nubes y esas lluvias, espantar la lluvia. Sí, 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 hemos podido, por fin, vamos a disfrutar del día, por lo menos a de sol. ¿Qué disfraz lleváis? Contároslo vosotras. Sueños de nubes en colores. Es un lujazo y tenemos que convertir a León, esta gran ciudad, en una ciudad de bici. ¿Y tú sueles a ir en bici o solo te vienes al día de la bici? No, yo también suelo ir en bici, la verdad es que me gusta mucho. Acabamos de encontrarnos con estas bicis de madera, que son de fabricación propia. Sí, sí, son de fabricación propia. ¿Y cómo se nos ocurrió? ¿Por qué? ¿Juntáis dos pasiones o qué? Sí, la bicicleta y la madera. ¿Y dónde, cuántas habéis visto, unas cuantas por ahí, dónde las hacéis? En el taller mío de San Milla del Camino. ¿Y esto se puede comprar o solo lo haces para los amigos? No, se puede comprar también. Tengo hechas sobre 25 o por ahí. Y aquí te veo en primera fila además, igual llegas el primero. Sí. Oye, me encanta tu casco rosa, te veo súper bien equipada, qué de cosas llevas, ¿no? Sí. ¿Sales mucho con la bici? A veces. ¿Decidís salir para hacer un poco de deporte, no? Me hablas poco, poco hispanol. ¿Te gusta la bici? ¿Te gusta la bici? ¿Te gusta la bici? Bueno, y cada vez queda menos para que arranque el próximo jueves una de las grandes citas deportivas. El Foro Internacional del Deporte, el FID, que comienza en el auditorio el día 21 hasta el día 23, con protagonistas como los jugadores del histórico resultado 12-1 a Malta, ya por 1983. Todavía podéis adquirir las entradas y los bonos para las tres jornadas con grandes del deporte de nuestro país. Además, el programa del FID está plagado de actividades paralelas para todas las edades. Nos vamos mañana desde las 2. Más deporte aquí en La 8. Feliz noche, amigos. Adiós. Adiós.